saludos a todos ya terminamos con los camaros en el daño como vieron en el vídeo anterior ahora vamos a seguir con él y nos habíamos quedado en la pintura la última vez en el vídeo que hicimos el último vídeo que hicimos de este motor pero hoy nos quedaron la pintura ya le le quitamos la empapela que tenía le quitamos el crán hoy vamos a hoy vamos a mover las chavitas estas que ven aquí las vamos a doblar para que choquen de los tornillos ya estos tornillos ya yo los había torqueado 20 libras en los vídeos anteriores cuando bregué con este motor pero ahora vamos a a doblar esas chapitas para asegurar esos tornillos y vamos a estar montando vamos a estar montando el timing cover lo tenemos aquí vamos a estar aquí tenemos la junta que vamos a usar esto trae una junta pero la junta que esto trae es una goma negra a mí no me convence eso así que usamos la junta del del full set es la junta que vamos a usar ahí tenemos el timing tab lo vamos a poner nuevo también tenemos el damper pero vamos a estar montando también el damper y tenemos aquí la herramienta para montar el damper estamos doblando los locks esto esto viene para eso verdad para para asegurar de que esos tornillos no se aflojen ya yo ya lo había echado el octay y las 20 libras que llevo pero esto es una seguridad adicional es que lo giramos hacia el motor verdad para que las otras los otros locks que vamos a doblar queden ahí de una forma más fácil bueno vamos a montar ahora el timing cover este no me gusta cromeado pero como esta pieza casi ni se va a ver porque después va el damper y después va la bomba del agua y esto apenas se ve lo que se le va a ver en un cantito aquí arriba pues lo vamos a dejar cromeado pero antes de montar eso vamos a echarle vaselina a toda esta área aquí porque después de montar esto vamos a montar el damper y después que esto esté puesto no podemos lubricar bien esta área así que vamos a asegurarnos que esto tengo una buena cantidad de vaselina aquí para que cuando vayamos a montar el damper no haya problema ninguno y ponemos esta parte y la echamos bastante vaselina y también le echamos una poquita de vaselina al retenedor el retenedor que ya este timing cover lo trae puesto le echamos una poquita de vaselina al retenedor vamos ahora a montar la junta el timing cover y montar los tornillos ahí y aquí le estamos echando silicón a toda el área donde la junta va donde vamos a poner la junta vamos a meterle silicón a toda esta área aquí yo uso el silicón gris para el crán abajo me gusta usar el ultra black uno negro que es para aceite para que nos ayude a evitar liqueo pero aquí en el timing cover le vamos a echar silicón a todo esto que es donde va la junta bueno como pueden ver ya le echamos silicón a toda el área donde va la junta ahora vamos a poner la junta vamos a ponerla aquí poquito a poco ya tiene dos fijos aquí aquí tiene un fijo y aquí tiene otro fijo esos son los fijos que alinean el timing cover eso nos ayuda a alinearla un poquito bueno aquí ya tenemos otro poquito de silicón más en la junta y aquí también le echamos el que me conoce a mí sabe que yo soy loco con el silicón yo le meto silicón a todo lo que coja estamos heavy ahora para montarlo así que nuestros guías para montar esto son los dos fijos que tenemos aquí que mencioné ahorita vamos a a ponerlos ahí en los fijos están en los fijos y este timing cover nos trajo un cubito especial para estos tornillos para los tornillos que trajo trajo su propio cubo también así que el cubito tenemos que asegurarlo en caso de un futuro algún cambio que vayamos a hacer un poquito a poco por aquí poniendo los tornillos bueno ahí ya tenemos el timing cover apretado completo ahorita le vamos a sacar estos dos tornillos porque aquí va el timing tab no lo puse ahora porque me va a molestar para que voy a montar el damper ahora entonces aquí tenemos el damper este es un dampercito de fábrica stock no es un damper racing ni nada de eso es un damper bien económico este ya vamos a estar instalando el damper ok esto va de esta siguiente manera esto va aquí puesto y enfócate ahí aquí hay una cuña una cuña y esa cuña entra por aquí por esa ranura que está ahí entonces esto lo ponemos aquí y ahí ya está en la ranura ok ¿cómo funciona esta herramienta? ¿cómo entramos eso allá adentro? pues esta herramienta déjame sacar esto para que vean como es que esta herramienta funciona de esta manera esto lo vamos a enroscar aquí en el cigüeñal ¿verdad? este es el cigüeñal esto lo vamos a enroscar aquí después que este damper esté puesto como ustedes vieron esta pieza la vamos a enroscar aquí que es donde va el tornillo del damper originalmente después que la enrosquemos ¿verdad? el damper va a estar aquí y después nosotros vamos a comenzar a empujar el damper con esta tuerca y esta caja de bola que está aquí y así, así, poquito a poco hasta que entre entonces le vamos a poner esta llave aquí sin costado para que esta pieza no gire más de la cuenta porque si esto sigue girando sigue girando, sigue girando la rosca que está ahí adentro se va a terminar mondando no podemos dejar que eso se monde tenemos que dejarla fija aquí aguantando y solamente vamos a llevar el damper con esta poquito a poco, poquito a poco hasta que lo entremos así que vamos a hacerlo ahora lo asomamos ahí en el cigüeñal enroscamos esta pieza como les enseñé anteriormente ya la rosca pequeña está en el cigüeñal pero a mí me gusta llevarla la vamos a llevar aquí vamos a aflojar esto para que no choque la vamos a llevar le estoy dando vueltas y está enroscando la pequeña que está en el cigüeñal que ustedes vieron ahorita ya llegó al final le voy a dar un poquito para atrás y ahí ya de ahí se supone que yo no deje mover esto para nada no puede enroscar más ahora nos vamos a enfocar en esta esta es la que va a llevarnos el damper allá adentro donde a su posición aguantamos aquí y ahora con la llave ajustable vamos poquito a poco llevando el damper y es que ahora llega a un punto nos mantenemos aquí haciendo fuerza para que esto no siga enroscando pero llega a un punto que ya la tuerca grande no va más lo que hace es que se lleva se lleva el cigüeñal al llevarse el cigüeñal pues ya eso nos dice que ya el damper llegó a su nivel ya llegó hasta donde se supone que llegue ahora lo que vamos a hacer es aflojar la tuerca grande un poquito ya aflojamos la tuerca grande y ahora aflojamos la herramienta completa y aquí tenemos el el damper instalado sin recibir ningún golpe ni nada bueno como pueden ver aquí ya montamos el timing tab esto es lo que nos indica de verdad es cuando cuando el damper esta marca del damper da con esta flechita roja que ven lo que significa que el pistón 1 un poco ataca el pistón 1 está arriba eso es lo que quiere decir eso la rayita del damper dando con la raya aquí pistón 1 arriba ya salimos de eso ahora lo que vamos a montar es las tapas enfócate las tapas estas son las tapas que la última vez que las vieron este Minky le estaba tirando buretano estas son las las tapas ciegas ya yo había hablado de ellas en otro video pero no le había enseñado el chamber esa es la ventaja de esta tapa este es el chamber de la tapa esta es la cámara este esto es 64cc verdad y se cepillaron por lo menos en mis manos las lleve a cepillar ahora mismo deben estar en algún 63 puntos y pico quizás un poquito más pequeña pero la ventaja de esto es que con ese pistón flat que tenemos allá vamos a tener una compresión de 10-1 y va a estar nítido a tapa de viejo y a gasolina de bomba así que vamos a montar la tapa ahora voy a enseñárselo aquí pero lo primero mira tenemos los tornillos ARP aquí estos son los tornillos ya tenemos aquí la crema en la rosca la crema ARP que traen ellos esta crema se le puso en la rosca y acá arriba a mí me gusta echarle vaselina para cuando el tornillo vaya a estar apretando encima de la tapa se deslice no cree ninguna fricción entonces aquí tenemos las instrucciones de los tornillos ARP 70 libras pero no le vamos a dar las 70 libras de cantazo le vamos a dar 35 y después le damos 70 entonces aquí tenemos la junta de 39 milésimas esto es otro factor es bien importante el grosor de la junta una junta más gruesa perdemos compresión una junta más fina pues subimos más compresión pero con esta y la combinación de la tapa y pistones pues tenemos uno ya tenemos los tornillos preparados ahí entonces ahora lo que viene es que vamos a echarle esto a la junta esto es como para darle una ayuda a que se yo ¿están grabando ya? aquí estamos pintando la junta vamos a dejar color pobre completa en ambos lados mucha gente le echa un pote de pintura pote de pintura dicen que brega también pero pues yo siempre he usado esto y la pintamos bien por ambos lados bueno ya tenemos la junta pintada ahora la vamos a poner estos fijos que los pusimos en el otro video viejo que estábamos bregando con esto esos fijos que ustedes ven ahí ahí la junta va a descansar ahí va uno y acá va otro ya tenemos la junta heavy ah la superficie la habíamos limpiado con con break cleaner eso no lo grabamos pero el deck del bloque lo limpiamos con break cleaner primero entonces ahora vamos a a poner la tapa ahí y la tapa también la la habíamos pasado break cleaner ahí están los mismos fijos que la junta entra la tapa también ya la tenemos ahí y ahora vamos a empezar a poner los tornillos abajo lleva 8 después lleva 7 largos y en ambas esquinas lleva unos medianos y los vamos a enroscar con esto primero con esta herramienta mucho más fácil y después que los tenga toditos enroscados pues les voy a enseñar el primer torque que serían 35 libras y con esta secuencia ahí enfoca esta secuencia esa es la secuencia del torque vamos a comenzar con ese el 1 el 2 el 3 este orden vamos a darle 35 libras comenzando con el 1 el 2 el 3 y así sucesivamente eso es para asegurar en forma circular como ven ahí eso es para asegurar que la tapa vaya bajando uniformemente bueno como pueden ver ya están todos los tornillos nos enroscamos así con esta herramienta toditos los tornillos son 17 en total están toditos a mano como se dice ahora le vamos a dar los 35 libras 35 libras y en esta secuencia así que este es el número 1 este es el tornillo número 1 ¿verdad? vamos a darle 35 libras hasta que suene la llave torque ahí sueno y andes a ver el 2 ok el número 2 este es el tornillo número 2 y ahí sueno cuando la llave torque suena ya tiene el libraje porque el libraje se pone aquí ya aquí yo le había puesto 35 eso quizás no se vea bien ahí ¿verdad? ahí tiene 35 libras entonces nosotros empezamos a apretar ¿verdad? y cuando la llave suena ahí está 35 no le podemos seguir dando después que suena nos tenemos que detener porque ya se es el libraje y ahí vamos a seguir con la secuencia 35 y después terminamos en 70 ¡Gracias! ¡Gracias!